Consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Así comienza Isaías 40, que es un pasaje bíblico lleno de consuelo y de esperanza. Este capítulo marca un punto muy importante en el libro de Isaías, un punto de cambio, donde se transita de la condena y el juicio a un mensaje de consuelo y de redención. Es un llamado, un llamado a la consolación dirigido al pueblo de Israel que había experimentado el exilio y la aflicción como consecuencia de su desobediencia a Dios. Y a lo largo de estos versículos encontramos imágenes poéticas muy poderosas que resaltan la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios y el amor inagotable de Dios hacia su pueblo. Este hermoso pasaje bíblico afirma que Dios da consuelo en los tiempos difíciles a todas aquellas personas que le buscan con fe. El versículo 1 comienza con las palabras consuelen a mi pueblo, dándole un tono particular al pasaje bíblico. El verbo consolar se repite enfáticamente una y otra vez en este texto para subrayar la urgencia y la importancia del consuelo divino. Dios mismo se presenta como aquel que da el consuelo revelando el carácter divino que es compasivo y amoroso. La razón detrás de este llamado a la consolación se presenta en los versículos siguientes. El pueblo de Israel había sufrido las consecuencias de su pecado y de su desobediencia, pero ahora Dios les promete perdón y restauración. La voz profética declara que la deuda de Israel ha sido pagada, simbolizando la reconciliación entre Dios y su pueblo. Este es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón que nos recuerda la naturaleza redentora de Dios. Nos recuerda que Dios siempre busca restaurar las relaciones con él, sobre todo la relación con aquellas personas que se apartan de Dios. Estos versículos nos enseñan que Dios promete consolar a su pueblo. También nos enseñan que el arrepentimiento conduce al perdón. Y por lo tanto, el texto recalca la gracia de Dios, porque Dios es compasivo y Dios es misericordioso. El texto continúa diciendo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, Que se enderece lo torcido y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor, y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. La imagen de una voz que clama en el desierto nos recuerda la figura de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, aquel que preparó el camino para la llegada de Jesucristo. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento resalta que hay una continuidad en el plan de salvación, en el plan redentor de Dios a lo largo de toda la historia. La voz en el desierto llama a preparar el camino para el Señor, a enderezar sus sendas. Y esta es una metáfora que sugiere la necesidad de arrepentimiento y de preparación espiritual para recibir al Mesías. Siguiendo las enseñanzas del Bautista, usted y yo también tenemos necesidad de preparar nuestras vidas y nuestros corazones para encontrarnos con Dios. Los versículos 6 al 8 hablan de la brevedad de la vida humana y la contrastan con la permanencia de la palabra de Dios. Una voz decía, grita, y yo respondí, ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La vida humana es efímera, se apaga como la luz de una vela, es efímera, como la hierba del campo. Pero la palabra de Dios esa permanece para siempre. Este pasaje bíblico nos invita a reflexionar con humildad sobre la brevedad de nuestras vidas y a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Aunque los seres humanos somos mortales, el mensaje de Dios perdura eternamente y eso nos ofrece consuelo y orientación a lo largo de todas las generaciones. El texto continúa diciendo súbete a un monte alto, mensajera de Sion. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá. Vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Los versículos 10 y 11 cierran este pasaje bíblico con una imagen tierna, poderosa, de Dios como pastor. Dios viene y viene con poder y su brazo señorea sobre él. Pero al mismo tiempo, ese Dios poderoso es el Dios amoroso que apacienta un rebaño como un pastor lo hace con sus ovejas. La imagen del Señor recogiendo a los corderos en sus brazos y llevándolo a su pecho transmite un cuidado personal. Nos habla de la ternura divina. Este retrato de Dios como pastor refuerza la idea de que Dios está cerca y nos enseña y nos enseña que Dios se preocupa por sus hijos e hijas y que Dios desea guiar con amor y proteger con su fuerza a aquellas personas que le buscan con fe. Por eso, toda persona cristiana que escucha este texto seguramente pensará en la imagen de Jesús como buen pastor. Imagen que encontramos en Juan capítulo 10 versículos 11 al 15. El texto dice Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre y yo pongo mi vida por las ovejas. De este modo, el texto afirma que Dios consuela, Dios cuida, Dios protege a todas las personas que le buscan con fe. En resumen, ¿qué encontramos en Isaías 40 del 1 al 11? Encontramos un pasaje rico en significado y profundidad espiritual y sus puntos principales son los siguientes. Dios ofrece consuelo y esperanza a través del perdón. Nos llama al arrepentimiento y nos llama a prepararnos para recibir al Mesías. El texto nos recuerda la brevedad de la vida y la contrasta con la eternidad de la palabra de Dios. Y esto nos recuerda la importancia de buscar las cosas de arriba en lo eterno en medio de lo temporal. Además, la llamada a Sion a proclamar buenas nuevas subraya la responsabilidad de compartir la gracia divina con el mundo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La imagen final de Dios como pastor refuerza la cercanía y el amor personal que Dios tiene por su pueblo. Por eso, hoy, la palabra de Dios nos invita a buscar consuelo en Dios mismo, particularmente en los tiempos de prueba. Hoy, la palabra divina nos invita a prepararnos para encontrarnos con Dios. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a orar diciendo, Dios santo y bueno, Dios que no amas la maldad, gracias te damos porque tú nos ofreces consuelo y nos ofreces perdón. Permite que nosotros tengamos la humildad de reconocer nuestra maldad, de confesar nuestro pecado y de rogar tu perdón. Ven a nuestro auxilio en la hora mala en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7 y 30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna. La Red